Hoy, corazón con corazón, Colombia en todas sus plazas, en la multiculturalidad, se viste de obrera y obrero, grita como obrera y obrero, siente como obrera y como obrero. Hoy nos llenamos la plaza de Bolívar de Bogotá, llenamos el centro de toda Bogotá. La historia de Colombia ha cambiado y está la demostración popular de esa decisión. Y ahora hemos aquí a clavar la bandera de la justicia social, de la democracia y de la paz definitiva en Colombia. Con valentía, sin miedos, queremos es una democracia multicolor. Es el momento de acuerdo nacional a lo que yo he invitado. De tú a tú, pero que se construya sea el futuro, no el pasado. En la paz, un acuerdo nacional no es un papel del cual se burlan después. Un acuerdo nacional se escribe en letras constituyentes. Y el poder constituyente en la capacidad de la población de decidir. Decidir en contra o decidir a favor es una propuesta para la historia. Que por fin cierre la puerta de la ignominia. Porque la vida en nuestra concepción es nuestra razón de ser del pueblo de Colombia.